4. 2257 hora estándar imperial. En revisión al entrar al espacio real. Aproximación planetaria. Magnificado por los dispositivos de mejora visual astutamente ocultos en la superficie transparente del Mamparo, podía verse el planeta. Parecía enorme y amenazante, de color rojo-marrón. 5. Mientras lo estaba viendo desde su puesto de observación habitual en el puente del transporte de tropas, el Capitán Vidius Estrell sintió brevemente lástima por los hombres que se verían obligados a hacer un desembarco planetario en el planeta. 6. Pobres diablos, pensó. He visto un montón de planetas, infiernos absolutos algunos de ellos, pero hay algo en ese maldito planeta que te hace pensar que el aterrizaje no sería agradable. ¿Capitán? Oyó la voz de su primer oficial, Gudarsen, detrás de él. El enlace de navegación nos comunica que nos encontramos actualmente a 5 minutos de alcanzar la órbita. Gravitación en condiciones. Normales. Sin problemas en todos los sistemas en ejecución. Nos han dado señal verde para él. Acercamiento. Capitán. Solicito permiso para transmitir la orden al control de lanzamiento para preparar el módulo de aterrizaje para el descenso planetario. Permiso denegado. Dijo Estrell. Quiero que compruebe los códigos de confirmación del nuevo mensaje astropático, el número 1. A continuación, me informara personalmente. Sí, señor. Entendido, dijo Gudarsen, dirigiéndose rápidamente a comprobar los códigos del mensaje astropático en cumplimiento de las órdenes del capitán. Mientras que a su alrededor la tripulación del puente de mando seguía realizando su trabajo, Estrell volvió a centrar de nuevo su atención en el planeta. Cada vez parecía más detallado a través de la visualización del mamparo. Mientras lo hacía, se preguntó si la inquietud que sentía al contemplar el planeta no tendría que ver con el aspecto del propio planeta y más con su perplejidad por las órdenes que les había traído hacia el planeta. Su nave, la victoria inevitable, había estado en ruta con escoltas y otros 30 transportes de tropas en el sistema Celtura cuando habían recibido. La orden de desviarse del convoy y dirigirse hacia un nuevo destino en solitario había sido sólo un pequeño desvío que no requería de más que un salto de cuatro horas a través de la disformidad, pero la naturaleza exacta de la misión que había venido a realizar era suficiente para haber que el capitán del Victoria inevitable rechinara los dientes con frustración. Una sola compañía, pensó Estrell. ¿Por qué en el nombre del emperador Operaciones de la Armada habría desviado una sola nave solamente para dejar caer una sola compañía de la Guardia Imperial en un planeta, dejado de la mano del emperador? Acusiado por el pensamiento, Estrell echó una mirada malhumorada al manifiesto de la carga que transportaba, que tenía en la mano hasta que llegó a la compañía seleccionada para del desembarco. La sexta compañía de voluntarios Jumal IV, oficial de la compañía, el Teniente Vintes. No había nada fuera de lo común en la organización de la compañía. En el manifiesto, no había nada que pudiera explicar por qué él y su tripulación habían sido desviados de sus funciones y salido de la protección del convoy para transportar a doscientos guardia imperiales a un planeta que, en términos galácticos, también podría estar en el medio de la nada. Tal vez no era lo que parecía a simple vista, pensó de nuevo Estrell. Tal vez el manifiesto sólo era una tapadera, y eran fuerzas especiales en una misión secreta. ¿Por qué si no serían enviados a ese planeta? La otra razón sólo podría ser un error, pero el imperio no comete errores. Sí, una misión secreta. Es la única explicación que tenía sentido. Satisfecho al fin por haber encontrado la respuesta, se volvió para ver a Gudarsen corriendo hacia él una vez más, sosteniendo el texto del mensaje astropático en su mano. Todos los códigos de confirmación son correctos, capitán. Le comunicó Gudarsen. Los detalles de nuestra misión han sido confirmados. Muy bien. Tienes mi permiso para retransmitir instrucciones al centro de lanzamiento para que preparen. Un módulo de aterrizaje para el desembarco. Ah, y para el oficial de lanzamiento. Esto es una misión. Es una misión estrictamente confidencial. Dile al navegante que trace un nuevo rumbo para Celtura 3. Una vez que el módulo de aterrizaje haya dejado en la superficie del planeta a la compañía que regrese a la nave, enseguida quiero partir dentro de una hora. Sus órdenes serán transmitidas, capitán. Exclamó Gudarsen. El emperador protege. El emperador protege, primer oficial. Respondió a su estrell, ya redirigiendo la mirada hacia el planeta una vez más mientras esperaba a que el módulo de aterrizaje que se lanzará para poder observar su descenso. Sí, pensó para sí. Una misión secreta. Esa era la única cosa que podía justificar el desembarco. Tienen que ser comandos de operaciones especiales, si se me niega la información sobre la naturaleza de esa misión, que así sea. A continuación, se permitió una pequeña sonrisa de nostalgia mientras su mente se volvió a las sabidurías medio olvidados de largos días atrás. El sonido de pisadas y órdenes resonaban por los pasillos de los alojamientos de la Sexta Compañía mientras se dirigían hacia el muelle de lanzamiento. La sangre de los mártires es la semilla del imperio. Si quieres la paz, prepárate para la guerra. Eran las voces pregrabadas que resonaban por los altavoces, con otras exhortaciones al deber. Lan corría por el pasillo tropezando con sus compañeros bajo el peso de la pesada mochila colocada a su espalda. Apenas habían pasado tres horas, desde que el sargento Ferres que después de un duro entrenamiento les había concedido el permiso para regresar a sus habitaciones. Tres horas desde que, al exhausto Lan se le había finalmente permitido irse a dormir. Solo se despertó de su sueño a las dos horas y cuarto más tarde por el aullido de las sirenas, cuando el sargento Ferres les había ordenado a los hombres del pelotón que abandonaran las literas y les comunicó que tenían que prepararse para un desembarco planetario. Estad atentos y sed fuertes, les gritaban los altavoces cada vez más fuerte, ecos fuertes rebotaban en otros altavoces establecido en las paredes y los techos de metal a su alrededor. El emperador es tu escudo y protector. Ahora, tras cuarenta y cinco minutos de preparativos apresurados, se encontraban corriendo con el equipamiento de combate al completo. Larn y el resto de sus compañeros fueron conducidos como ovejas a través de un laberinto de pasillos. Aquí y allí pasaron tripulantes de la Armada, que pausaban sus funciones el tiempo suficiente para animarlos y ofrecerles palabras de ánimo en lugar de la risa sarcástica con que saludaban a sus ejercicios de entrenamiento. Con la perspectiva de que sus pasajeros pudieran entrar pronto en combate, parecía que la antipatía normal entre la Armada y la Guardia Imperial había pasado abruptamente a un respeto mutuo. Con un temblor repentino en la boca del estómago, Larn se dio cuenta que estaba a punto de entrar en combate. Conocerás otra recompensa que la satisfacción del emperador. Continuó el altavoz, y conoceréis la verdad. Sobre el destino de los siervos del emperador. Esto es, pensó Larn para sí. Después de todo el entrenamiento y sesiones de información, todos los preparativos, el momento para el que se había estado preparando tan duramente, por fin había llegado. Por mucho que el pensamiento llenara su mente, se encontraba distraído con un segundo pensamiento que continuaba con insistencia en su mente. Tres semanas, pensó. Tres semanas, tal vez cuatro. Eso es lo que el oficial de la Armada les dijo en la sesión informativa hacia sólo un día. Dijo que faltaban por lo menos tres semanas antes de llegar al destino. Larn estaba confundido, se preguntó que podía haber cambiado desde entonces. Si ayer faltaban tres o cuatro semanas, para llegar al destino, como podía que en un día ya estuvieran de camino hacia el módulo de desembarco planetario. La mente de un guardia no tiene lugar para preguntas. Gritó el altavoz para desconcertar aún más a Larn. La duda es un cáncer que se manifiesta con vil cobardía y miedo. Hay solamente espacio para tres. Cosas, en la mente de la guardia, obediencia, el deber y el amor al emperador. De pronto, como si el estruendo del altavoz de alguna manera fuera la voz de su propia conciencia, Larn sintió una vergüenza repentina. Pensó en su lejana familia de Jumal IV, y como cada noche rezaba una oración por su seguridad, arrodillados delante de la imagen del emperador. Pensó en la historia de su padre le había contado acerca de su bisabuelo y el sorteo. Pensó en todas las promesas que había hecho a su padre acerca de su deber. Se dio cuenta, a pesar de su discurso y promesas que hico entonces, lo cerca que había que había estado de fallarles en el primer obstáculo. No importaba lo que dijeron en la conferencia de ayer, por muy contradictoria que fuera en la realidad. Él era un guardia imperial, y lo único que importaba era que tenía que cumplir con su deber. Apartando sus preguntas a un lado, encontró consuelo en el recuerdo de las palabras de su padre en el sótano. Su recuerdo de la voz de su padre sirvió como contrapunto amable y más suave que el altavoz lleno de grandilocuencia. Confía en el emperador, le había dicho su padre con lágrimas en los ojos. Confía en el emperador, y todo saldrá bien. Al salir de la estrechez del pasillo, el muelle de lanzamiento parecía enorme cuando Larn siguió a sus compañeros hacia su interior. Por delante, vio la imponente mole de un módulo de aterrizaje. El vapor ascendente de la hidráulica de la plataforma en la que los tecno sacerdotes corrían alrededor como hormigas dando socorro a un gigante caído. Vio adeptos en los conductos de combustible, que recorrían el muelle de lanzamiento hacia el módulo de aterrizaje, mientras que otros ungían las superficies del módulo con ungüentos, incienso, realizado bendiciones o ejecutando ajustes de última hora a los sistemas del módulo, con los diversos instrumentos de calibración. Todo el tiempo el módulo de aterrizaje zumbaba con el poder, el zumbido de los motores vibratorios inquietos por el metal del suelo del muelle de lanzamiento. Luego, Larn y los demás se quedaron mirando confusos, al igual que los cazadores que no estaban seguros de si correr el riesgo de despertar a un león dormido. Moveros, parecen imbéciles, gritó él. Sargento Ferres, el volumen de las emisiones del altavoz alrededor de ellos había disminuido lo suficiente en los espacios abiertos del muelle de lanzamiento para que se entendieran por fin las órdenes de su sargento. Pero, cualquiera casi podría pensar que sois unos paletos que no habían visto un módulo de aterrizaje antes. En realidad, ninguno de ellos lo había hecho, su viaje desde Jumal 4 hacia la órbita del transporte tropas había sido realizado en el interior de lanzaderas planetarias. Lanzaderas mucho más pequeñas. Parecía que tenía capacidad para unos miles de soldados, como mínimo, pensó. Por no hablar de los tanques y la artillería, por primera vez era realmente consciente de la magnitud extraordinaria del transporte de tropas en que había estado viajando en los últimos 29 días. Estaba asombrado, al pensar que le habían informado que en la nave había 20 módulos de aterrizaje como el que tenían delante. La rampa principal de asalto estaba extendida hacia ellos, como la lengua de una bestia de metal. Corrieron por la rampa hacia el cavernoso y poco iluminado interior del módulo de aterrizaje. Lanz se encontró a un miembro de la tripulación del módulo con el rostro sombrío, que le estaba indicando con las manos la dirección de una escalera cercana. Luego, subió por la escalera y llegó a las enormes filas y pasillos de los asientos de la parte superior del módulo de aterrizaje para los soldados. Encuentren un asiento y abróchense correctamente los arneses. Ladró Ferres. Quiero que se sienten juntos todo el pelotón y en orden. Cualquier hombre que no esté en su asiento y listo para el despegue dentro de dos minutos se va a acomodar en la sección de carga. Lanz corrió hacia su asiento y rápidamente se sentó, colocándose cuidadosamente los arneses del asiento, sobre su cintura, los hombros y el pecho, antes de apretarlos para adaptarlos a él. Se aseguró de que su rifle láser tuviera el seguro colocado, situó el rifle láser en el espacio reservado para las armas que había en un lateral de su asiento. Luego, observó la actividad a su alrededor de los otros guardias. Lanz se encontró, brevemente confundido cuando se dio cuenta de lo pocos que eran en el interior de la nave. A pesar del hecho de que el módulo de aterrizaje estaba construido para albergar a un mínimo de dos mil hombres, había como mucho una sola compañía de guardias imperiales en su interior. Parecía que sólo descendería una sola compañía, pensó. La sexta compañía. Pero eso no tenía ningún sentido, porque sólo desembarcar a doscientos hombres, cuando el módulo podía contener diez veces más, llegó a la conclusión de que entrarían más soldados. Solamente era que eran los primeros en entrar y el resto del regimiento se les agregaría más tarde. Prepárense para el lanzamiento en un minuto, dijo la voz de nuevo, y Larn notó que las vibraciones de los motores del módulo de aterrizaje más fuertes. No te preocupes, Larn, dijo Jenks a su lado mientras, trataba de calmar sus propias ansiedades consolando a un amigo, se volvió hacia Larn con una sonrisa amable. Dicen que no debes preocuparte por la caída, el problema es al llegar al suelo. Prepárense para su lanzamiento en menos 0,30 minutos. Continuó la voz metálica con su cuenta atrás. Larn se dio cuenta, demasiado tarde, se había olvidado de rezar al emperador para un descenso seguro. Prepárense para lanzamiento en menos 0, dijo la voz mientras los motores del módulo se encendían. Larn de pronto se encontró con la sensación de ingravidez. Todos los sistemas listos, iniciando lanzamiento, y luego, más rápido de lo que Larn hubiera creído posible, comenzaron el descenso.